Le quería preguntar al senador Guío Girardi, a propósito del cambio de ministro, ¿es necesario también, senador, un cambio profundo en la estrategia que se ha estado siguiendo y cómo debiera ser esa estrategia? Bueno, Pablo, yo nunca planteé el cambio de ministro en realidad, porque me parece que lo importante es cambiar la estrategia. Lo que aquí fracasó es la estrategia. De hecho, tenemos una de las tasas de contagio por millón de habitantes hoy día la más alta del mundo, o de las más altas del mundo. Y tenemos una situación que está totalmente descontrolada y que tenemos que controlar. Y eso, por muchas razones, creo, de responsabilidades compartidas, evidentemente, pero creo que hubo una estrategia que estuvo mal focalizada. Fue una estrategia hospitalocéntrica, una estrategia con muchos errores comunicacionales que tenían que ver con los retornos seguros, con las nuevas normalidades, con la inmunidad de rebaño, que no existe en este caso y es tremendamente riesgosa, porque significaría miles de personas que podrían fallecer en esa lógica. Y creo que la estrategia central que ha sido exitosa en todas partes del mundo, que era cerrar los contagios a través de, por ejemplo, identificar a todos los COVID positivos que hoy día están subvalorados, porque no hemos incorporado los casos probables. Los científicos dicen que tenemos tres veces más COVID positivos, es decir, hoy día se definen que hay 27.000 activos, que serían el triple, y lo mismo con las muertes. Si no incorporas las muertes por caso probable, en realidad tienes más de 5.000 muertes y no las 3.300 que se dicen, y eso es muy importante para poder hacer tu diagnóstico. Y entonces, lo que hay que hacer hoy día, y yo más allá de las rencillas, las querellas, es incorporar fuertemente la atención primaria, fuertemente porque tienes una red de 75.000 personas que están todo Chile, y que hay que hacer, identificar a todos los que son COVID positivos y aislarlos, ojalá, en recintos sanitarios. Hoy día, la fracción que está aislada en recintos sanitarios es bajísima, 4.000. ¿De cuánto? De la cifra oficial de 30.000, o podría ser de mucho más todavía, pero hay que aislarlos en recintos sanitarios. Y lo segundo, si queremos cerrar la llave de contagio, porque algo que se ha hecho, que se hizo bien, yo quiero valorarlo, es haber ampliado la capacidad de UCI y ventiladores, pero ya no la podemos ampliar más. De hecho, hay una parte importante de los ventiladores que están fuera de la UCI, y significa mucho más riesgo de morir para las personas solo por esa condición. Por lo tanto, si no cerramos la llave de contagio, vamos a empezar a tener un problema de aumento en la letalidad, porque muchas personas no van a tener UCI si se desborda. ¿Qué hay que hacer entonces? Perdón, lo último. Hay que identificar a todos los contactos. ¿Cuántos contactos deben haber? Deben haber en este momento cerca de 300.000, a un millón de personas que son contactos, y hay que arrastrearlos, buscarlos y cuarentenarlos. Cuarentenarlos en sus casas. Y eso tiene que tener métricas. Tenemos que saber dónde están, si están cuarentenados, si los COVID positivos están aislados, y eso lo puede hacer solo la atención primaria. Y perdón, yo creo que lo que ha hecho el gobierno con la oposición de construir un acuerdo va a ser muy importante para que las medidas sanitarias sean eficaces. ¡Vamos!